¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Dios mío. Creía que íbamos a morir. Si llegamos a estar diez minutos más, me hubiese comido mi pierna. ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Por ahí abajo es todo músculo. Sí, claro. ¡Eh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe, nuestro buen amigo y querido delegado de clase. ¿Crees? Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica. ¡Devuélveme eso, lerdo! Lerdo y muerto. Ese es mi lema. Eres un puto idiota. Quizá los entrometidos no deberían entrometerse los entrometimientos de los demás. Eh... Sí, intento no hacerlo, por lo general. Venga, Jess, puedes contárnoslo. Sabemos guardar secretos. Da igual. Os enteraréis antes o después. Vale, venga, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo. Y siendo vosotros. Yo voy a quedarme por aquí... para ver quién más viene. Espera, Sam, Mike. ¿Qué? Ah, no. Da igual. Quien sea. Ajá. Sam... Ah, mira qué vistas. Madre mía, qué bonitas. A veces se me olvida, ¿sabes? Pararme a disfrutar del mundo. ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Pero entonces no habría sido un sitio tan... Y tú, ¿sabes? Nunca hay un botón, es cuando lo necesitas. ¡Buf! ¡Qué escalofríos! Casi hemos llegado. No digo que algo me da mal rollo. Ah, ya. Va a ser raro volver a estar todos juntos aquí. Desde luego no va a ser como una fiesta normal. Es decir, ¿qué opinas de...? ¡Joder, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos. ¡Michael! En serio, tendríais que haber visto las caras que pusisteis. Tío, casi te mato en defensa propia. Sí, claro. Eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia, ha sido una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Vamos, venga, dejaos llevar un poco. ¿Qué nos dejemos llevar? ¿En serio estás mal de la cabeza? Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily, siempre te pones así por todo. Michael, voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esto es algo muy incómodo. Y todos lo sabemos. Vamos, aceptémoslo cuanto antes y sigamos con nuestras vidas, ¿vale? Mal. Entendido. Lo pillo, no quiero cagarla. Genial. ¿Todo en orden? Así es. ¿Y ahora es cuando os liáis? Oh, Dios mío, efectivamente, vamos a enrollarnos. Eh, no, en serio, en realidad iba a revisar el teleférico. Vale, adiós. Adiós. Vale. Adiós. Joder. ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Vale. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes decírselo luego, ya falta poco. Es importante. Matt, por favor. Bueno. Vale. Si es tan importante, me tocará hacer de mula de carga el resto del camino. Pero me debes una. Disculpa. Al menos estamos en paz. Me lo pensaré. Tú ten cuidado. Nos veremos arriba, cariño. Gracias. 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 Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso, pero no con el cariño típico de la zona de la amistad. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. ¡Oh, Dios! Oye, lo siento mucho. Perdona, Ash. No pretendía asustarte. Por el amor de Dios, Matt. Bueno, miento. Pretendía darte un sustito, pero no matarte de un impacto. Dios mío, Dios mío. Venga, ya pasó. Joder, lo siento mucho, Ash. No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Déjame mirar. Pues claro, claro. Venga. Flipa. Me cago en la puta. ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? Oye, no será nada. ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir... ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé. Me cago en la... Matt. Te arrepentirás de mí. ¡Ponga las manos en alto donde pueda verlas! ¡Está rodeada! ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo, salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel? Yo, bueno, pues no sé si me lo pones así. ¡Eh! Genial. Vas a ver, lo sabe. ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? ¡En el blanco! ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Eh, Mike! Vale, me has pillado. Está bien, vale. No te podrás esconder, Michael. Conozco todos tus trucos. ¡Eh! Te encontraré, Jess. Y luego, ¿qué? ¿Pasta ya? No, no, no basta. Te voy a tumbar. ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡He ganado! ¿Así que me has tumbado? Yo diría que no. Cuando esté tumbada lo sabrás. Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival. Jess, reina de la bola de nieve. Uy, eso ha sonado muy sórdido. ¿Mi lady? Vaya, deja algo para luego, chico. Mis reservas son ilimitadas. Volvamos al refugio. Sí, aunque todo esto es precioso. Te deja sin aliento. Cierto, podría pasarme aquí fuera toda la vida, siempre y cuando estuviese enrollándome contigo. ¿Solo enrollándonos? Entre otras cosas. Bueno, mucho me temo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Sí. Sí. Hola de nuevo. Dime, ¿cómo te encuentras? Bueno. Confío en que hayas estado en compañía de buenos amigos desde la última sesión. Esta vez, vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Coge el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. 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 Verás diversos conjuntos de imágenes. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Verás diversos conjuntos de imágenes. 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 Te he alarmado, lo siento Lo estás haciendo muy bien Calma Intenta darte prisa Cuanto más utilices el instinto, más sinceridad habrá en tus respuestas Para que esta experiencia resulte productiva para todos No, 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 no Es muy interesante Gracias por responder con tanta diligencia Serpientes, zombies y agujas Menuda combinación, suena una noche de viernes perfecta Oye, me temo que nos hemos quedado sin tiempo Pero te prometo que hablaremos muy pronto